Hola corazones, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Gracias por abrirnos las puertas otra velada más. Hoy les traigo un contenido súper variado y especial que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Corazones, y aquí nos encontramos de nuevo con otra invitada súper especial que ya ustedes esa carita también la conocen porque ya ha participado aquí en nuestro programa, ha estado en nuestra casita. ¿Y qué les parece a ustedes si vamos a diseñar hoy? ¿Qué puede comer una de esas personitas, familias de nosotros o que la tenemos en nuestra casa que está un poquito enfermita? Exactamente, o sea, específicamente de diabetes. Si le ordenamos, si le organizamos, ¿qué puede tener en su plato el día de las fiestas, el día de Navidad o simplemente cada vez que vamos a una casa? Porque estas celebraciones que vienen giran en torno a la comida y eso lo tenemos que checar muy bien en esas personas que tienen un poquito de restricción a la hora de seleccionar los alimentos. Y aquí está nuestra querida Ana Describán, nuestra dietista que nos va a decir qué es lo que podemos hacer para ayudar a esas personas. Hola mi amor, ¿cómo está? Hola Sandra, un placer estar de vuelta con tu público. Y yo aquí feliz contigo porque tú eres la encargada de qué es lo que podemos y tenemos que comer. Bueno mira, definitivamente las fiestas decembrinas son un reto para el paciente diabético, son un reto realmente para muchas, para todos, efectivamente, pero digo para también para muchas enfermedades porque como bien lo dijiste, estas fechas giran en torno a la comida y nosotros los hispanos además todos los celebramos alrededor de la mesa y además comiendo, entonces definitivamente es un reto. Pero efectivamente requiere mucha organización, requiere mucha organización para el paciente con diabetes porque hay que cuidar sobre todo la porción de lo que vamos a consumir. Yo quiero recordarte que las personas que tienen diabetes realmente no tienen restricciones en su alimentación. Incluso un paciente que es diabético y está bien controlado puede consumir azúcar si logra mantener su azúcar bien controlado, valga la redundancia. El asunto es que tenemos que cuidar muy bien la porción y esos pacientes tienen que saber identificar cuáles son aquellos alimentos que potencialmente van a poder subir el azúcar. Entonces como en todas condiciones, cuando sabemos que tenemos una celebración, ahorita es navidad, pero igual puede ser unos 15 años, igual puede ser una boda, igual pueden ser otras cosas. Tenemos que planificar esa cena y para llegar a planificar esa cena tenemos que tomar en cuenta varios factores. Número uno, no podemos llegar a la cena muertos de hambre, porque si llegamos a la cena muertos de hambre nos vamos a comer lo que había y lo que no. Entonces tenemos que cuidar que el paciente con diabetes y el resto de los comensales no hayamos tenido un periodo de ayuno muy prolongado. Claro. Eso lo ideal es verdad, si vamos a hacer una comida que va a ser más copiosa, lo ideal es que el resto de nuestras comidas durante el día sean más moderadas en sus porciones. Claro. Y yo siempre le digo a mis pacientes, bueno después de un buen gusto, un buen susto. Es decir, si yo sé que voy a comer de más, pues trato de comer un poco menos en mis otras dos comidas. Por ejemplo, basar mi alimentación más en las proteínas, en las carnes, por ejemplo, no solamente no estoy hablando de carnes rojas, estoy hablando de pollo, pescado, en fin, ¿no? En ese tipo de alimentos y a lo mejor en verduras. De manera de dejar la carga de carbohidratos y de almidones más fuertes para la cena. Para la cena. Ahora bien, cuando yo llego a la cena van a haber diferentes opciones, ¿no? Entonces yo puedo elegir dos caminos o puedo elegir el camino de realmente optar por una sola opción porque yo puedo tener puré de papa, puré de camote, arroz, tortillas, frijoles, es decir, toda una gama de carbohidratos, de almidones al mismo tiempo. Los tamales, por supuestísimo. Todo junto, que efectivamente cualquier persona que se coma todo eso junto, el azúcar le va a llegar al cielo, no solamente el paciente con diabetes, ¿ok? Entonces tengo la opción de elegir dentro de esas opciones una o dos opciones. O tengo la opción de probar, pero cuando pruebo tiene que ser probar. No puede ser servirme porciones copiosas de cada cosa. Entonces eso es muy importante. También tengo que considerar, por ejemplo, el tema de los postres, el tema de la bebida. Porque además es que no solamente nos viene el azúcar por lo que está en la comida, nos viene el azúcar también por lo que está en la bebida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Otra cosa que también es interesante es que aquellas personas que tienen en su familia pacientes con diabetes o van a recibir invitados que tienen diabetes, es interesante poderles ofrecer opciones que sean más ricas en fibra. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes les vamos a inventar, inventar no, vamos a hacer tamales donde les podamos añadir un poquito de fibra a la masa del tamal. Por ejemplo, le podemos añadir linaza, que no cambia para nada el sabor a la preparación y estamos aportándole fibra al tamal, por ejemplo, ¿ok? O por ejemplo, podemos hacer los tamales en vez de hacerlos con manteca, a lo mejor tu audiencia va a decir, nada que ver, pero bueno, en vez de hacerlos con manteca, pudiéramos probar hacerlos con aceite de oliva y hacemos una versión más saludable. Ese día, Sandra, también hay que hacer ejercicio, porque si ya yo sé que vamos a tener un exceso en nuestras porciones de ingesta, pues vamos a hacer un poquito de ejercicio, sobre todo a los pacientes con diabetes, que el ejercicio los ayuda tanto a sensibilizar la acción de la insulina. Entonces, eso es un aspecto que también es muy importante. Así es, como toda Navidad. Ana, muchísimas gracias, mi amor. Yo espero también que pases una feliz Navidad. Igualmente. Unas fiestas junto a tu familia, a tus seres queridos, disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesús, que es lo que conmemoramos. Eso es lo que conmemoramos, gente. A veces la gente se pierde un poco y es una mala fiesta y la comida y cosas. No, no, no. Y los regalos y se nos olvida que es lo esencial. Exactamente. Que hay que celebrar el nacimiento del niño Dios y que nos venga a traer paz y que nos venga a traer alegría y unidad familiar. Así es. Muchísimas bendiciones, mi amor. Ya creo que te espero el año próximo. Con muchísimo gusto. Aquí, para que entonces vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer después de que comemos tanto. Claro, con muchísimo gusto podemos también tocar eso. Recuerden que la doctora Ana de Escriban está en Dona América Clínica allá y pertenece también a nuestro RGVACO. Gracias, Sandra. Nos vamos a una pausa y regresamos después. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, y como ustedes saben, aquí en este programa nos encanta traerles lo último que está a la vanguardia en cualquier tema de conversación. Y en esta oportunidad nos encontramos en nuestra sección Innovación y Tecnología con un chico que nos va a venir a poner al filo de la navaja, como dicen, a aclararnos bastante bien lo que se usa mucho en esta época navideña. Las mujeres lo usamos en todas las épocas porque a quién no le gusta comprar online, a quién no le gusta de su propio teléfono, de la comunidad, de la comodidad del teléfono, hacer una comprita. Pero en esta época de las fiestas navideñas se usa eso muchísimo más con todos los regalos que hay que comprar y que si el hijo, el sobrino, el tío, el esposo, la mamá y todo. Y él nos viene a hablar un poquito acerca de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo lo podemos hacer. Y él es Jesse Brands, que es encargado de marketing digital y nos viene a hablar un poquito de ese tema. Hola, Corazón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo y compartir este espacio. Me encanta, Corazón, tenerte aquí. Jesse, empezamos con el tema inmediatamente. Vamos. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes o más confiables que podemos usar de nuestro teléfono para hacer las compras navideñas, las compras de Año Nuevo y toda esta locura que hay en este tiempo? Pues, buena pregunta, porque hay tanto en el mercado que se promueve a través de las diferentes redes sociales y el Internet. Entonces, lo recomendable es comenzar por lo ya conocido, ¿no? Que lo desconocido, porque hay esa desconfianza. Por lo tanto, comenzamos con Amazon y 20 tiendas ya reconocidas. Entonces, que proveen una garantía por la compra. Entonces, checas, revisas el estado y cuándo te pueden dar la devolución si no estás bien con el producto. Entonces, primero que todo, antes de hacer unas ventas, asegúrate que la línea que estés usando de Internet sea una línea segura. Ok. No hagas una compra de un Starbucks o no hagas una compra de una línea abierta. ¿Por qué? Porque tu información está abierta a todos los demás usuarios. Si hay un hacker que puede usar ciertos terminales para obtener tu información, adquiere tu información personal, tarjeta de débito, número social, lo que quieras, y es de él. Para ustedes, como para mí, puede ser información, pero para ellos es dinero en el mercado. Entonces, primero que todo, asegúrate que la línea que estés usando sea segura. Haz las compras en la casa y si en la casa tu línea está abierta, asegúrala con un código, ponle una clave. Claro. Entonces, la número dos que yo recomiendo es de que usen lo que es el Secure Socket Layer en las páginas. Si no es Amazon o eBay, asegúrate que en la barra diga HTTPS. Eso significa que hay una capa de seguridad la cual protege tu información y va de acuerdo con la compañía. Si quieres más, más información, lo que recomiendo que hagan es que una cheques las recomendaciones que hace la gente en los productos. Cinco estrellas, tres estrellas, dos estrellas, X. Entonces, ves checando las recomendaciones y eso te va a dar un feedback de qué tan confiable es ese website. Exactamente. Entonces, checa estos detalles, entre otros detalles, a los sitios sociales, por ejemplo, visítalos. Si tienen actividad constante, es una fuente confiable. Esa es una. La otra es PayPal, usar PayPal, que es la forma más segura de hacer transacciones. O sea, PayPal es más segura que si yo pongo mi tarjeta de crédito. Sí, definitivamente. Porque de forma como funcionan las garantías que PayPal le da al consumidor, no tanto a la empresa. Hoy estamos en la era donde nosotros, como consumidores, tenemos el poder en la mano. Por ejemplo, si yo hago una transacción y no estoy contento con el cliente o la empresa, yo puedo ir al Business Bureau y hacer una demanda. Una queja. O en las redes sociales, ya estoy el otro. Entonces, esto va a causar la atención de los directores, porque ahorita lo que menos quieren es tener una mala respetuación en lo que es en línea. Eso es lo que ahora vende. Entonces, tomen uso de esas herramientas, porque ahora ustedes o nosotros como consumidores tenemos el poder en nuestra mano. Claro que sí. Entonces, hay que tener cuidado cómo hacemos las transacciones. Yo en lo personal recomiendo que hagan siempre la transacción en crédito, no en débito. Siempre en el crédito puedes trabajar y negociar. Sí. Y en débito es algo que tú autorizaste personalmente y ya quedó. Entonces, hagan las transacciones en crédito y siempre háganlo de la forma más segura. Si estás usando tu computadora que tenga un antivirus, que esté bien protegida. Si es tu teléfono también que tenga un antivirus, que tengan protección. Porque, como te digo, pensamos que no es tu información, pero para los hackers es dinero líquido. Claro que sí. Y para cerrar, una última cosa es limpien el historial de la computadora, del internet. Porque cuando es una transacción, tu información se queda en lo que le conocen como las cookies. Exacto. Entonces, quita la información, refresca todos los diferentes browsers o motores de búsqueda que tengas y comienza desde nuevo desde cero. Y asegúrate que todo esté bien asegurado, que tus antivirus y todo esto esté al día. Por eso me ha sido un placer. Como le he dicho a todos mis otros invitados, muchas felicidades en estas fiestas. Espero que la pases muy bien en familia. Que disfruten una cena agradable de Navidad. Y como siempre digo, que no se olviden que la razón principal que celebramos es el nacimiento del niño Dios. Así es. Que vino a la tierra a hacerse hombre en esta época y eso es lo que conmemoramos. Muchas bendiciones y te espero pronto, Jesse. Gracias. Un placer. No se vayan. Regresamos después de la pausa. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. 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 Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazones y llegó diciembre Llegó la alegría a nuestros corazones Y a nuestra casita Porque aquí hoy se va a bailar Y se va a gozar con la arrasadora sonora Aquí es lo prometido es deuda Y aquí está Fidel con su arrasadora Porque dijo el año pasado en diciembre Que me iba a traer aquí por primera vez A estrenar su material discográfico Y lo acaban de sacar Y aquí está, hola Fidel, ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches Sandra Primero que nada agradecer la invitación Como quedamos el año pasado De que traíamos nuestro primer disco Aquí estamos y al público Por dejar entrarnos en sus casas Bueno, aquí mis compañeros y yo Estuvimos trabajando en eso Un tiempo Y nos decidimos por los temas Que escogimos Que ojalá sean del agrado del público Y todo fue en grupo Todo fue en O sea, todo De común acuerdo Dijeron Estos son los temas Porque estos son los que van a pegar Y según tú me contaste Allá atrás Hay unos señores Que usted se va a volver loco Yo estoy loca por escucharlo Usted me va a ver aquí arriba A mí Bailando y cantando Porque es el tema Poco a poco Poquito De Juan Gabriel Y Natalia La Furcada No sé si se llama así Pero usted sabe ¿Cuál es? ¿Cómo es mi amor? Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Así es que se llama Cuéntame Nancy Y tú eres de la que interpreta ese tema Cuéntame un poquito Claro que sí No es Quedó Nos encantó Pabulosa La verdad que sí Sí Este Pues igual es para las parejas No sé La gente enamorada ¿Verdad? Claro Pero la vamos a bailar sabroso Exacto Ya sabes Al estilo Sí Arrasadora Sí No Pero bien contentos Sí Y gracias a ti Por tenernos aquí nuevamente Yo encantada Aquí estuvimos el año pasado Y nos dijiste Tienen que estar aquí Otra vez Claro Y aquí estamos Cuéntame mi amor Encantado con este nuevo material Fíjese que sí Antes que nada nuevamente Muchas gracias por Por tenernos aquí en su programa Estamos muy contentos Creo que hablo por todos Porque hemos tenido una meta Y la hemos logrado juntos Y ha sido algo muy Muy hermoso Que con mucho cariño Hemos hecho para todos ustedes Claro que sí Ahorita vamos a empezar señores A disfrutar de esto Fidel Ya el material está afuera Lo pueden encontrar Las personas en las plataformas Lo pueden descargar Cuéntame Cómo es ¿Qué es lo que pasa? Sí, ya está la venta Y está en todas las plataformas digitales Y listo para la venta Y ojalá que el público nos responda Las rompecorazones La rompecorazones Busca ahí la rompecorazones Con la arrasadora sonora Y bájelo en Spotify Y en YouTube ¿Y qué le parece muchachos? Si empezamos con el ¿Qué vamos a escuchar primero? Podemos empezar con la de poco a poco Vamos a Vámonos todos Para el Poco a poco Con la arrasadora sonora Aquí en Noches con Sandra Las noches ahora son Más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Más brillantes Las noches ahora son Más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Poco a poco A poquito Me fue enamorando No pude evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto Y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo Por vivir Que ya no vivo Por vivir Poco a poco a poquito Me fuiste enseñando Besar tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo Soñando Te tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto Hoy canto y vivo Contenta Porque ahora Yo puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo Contento Porque ahora Ya puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Y nos vamos Poco a poco Con la arrasadora Sonora ¿O qué no? Hoy canto y vivo Contento Porque ahora Ya puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Y yo ya no vivo Por vivir Ya no vivo Ya no vivo Yo ya no vivo Por vivir Ya no vivo Uh, ya no vivo No, no, no No, no, no Eh, eh, eh Ya no vivo Las noches ahora Son Más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Ok, Rowdy Sigues viendo 2020 ¿Qué has hecho Desde que te hice El Intralásic Aquí en el Peña A este Las noches ahora Son Más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Y hemos llegado A la parte final De nuestro programa ¿Qué les pareció Este contenido? A mí me encantó Me lo disfruté Bastante No me puedo ir Sin darle las gracias A nuestros amigos Del Yad Club Por habernos prestado Sus instalaciones Para la grabación De nuestro programa Recuerde que aquí En el Yad Club Tenemos martes La noche de banda Y de sonora Con los evanitos Y la arrasadora sonora Los viernes Es noche de DJ Con la música De los 70 Y 80 Y los sábados Es la noche tejana Les queremos recordar Que el 23 de diciembre Tenemos nuestra posada Aquí con El grupo Sereno Así es que usted Tiene que pasar por aquí A dar una bailadita A estar en ambiente En la Nolana 400 En el Yad Club También tengo que agradecer A Ana López Por haberme puesto Así de bella Llámele Márquele Para su maquillaje De estas fiestas Que se acercan O para cumpleaños Bodas O simplemente Para sentirse bella Y el marco De un buen maquillaje Es el peinado Y el peinado Es de Mayra Pérez Márquele Para que le haga Una belleza Así de 30 O todos los peinados Exclusivísimos Y bellísimos Que ella me hace También tengo que dar Las gracias A John St. John's Jewelry Por proveernos Las joyas Vaya Pase por ahí Para que le regale A usted A su A su esposa Un diamante Porque recuerde Que los diamantes Son los mejores amigos De la mujer Y allá tenemos Unos hermosísimos De House of Baguette O para que Compre de la marca Casis O de Jude France O un sinfín De marcas Que podrá encontrar En John St. John's Jewelry No me puedo ir Sin agradecer A quien se encarga De engalanar El set De Noches con Sandra Mire que belleza Que arreglo Más hermoso De Navidad Como este Y como todos Los que usted ha visto A través de todos Los programas Las manos Preciosísimas De Eleganza Floral Deco Puede decorar Su casa Su oficina O cualquier rinconcito Que usted quiera Con flores frescas Porque como siempre digo Las flores Son espíritu Para el alma O cualquier arreglo De Navidad Para que ponga Precioso Ese árbol De Navidad Usted se va a quedar Maravillado Eleganza Floral Deco A ustedes Muchas gracias Pásenla bonito Pásenla en familia Porque no hay Nada más Grande que reunirnos En familia En estas fiestas Navideñas Donde celebramos La razón de ser Que es el nacimiento Del niño Dios Nos vemos La próxima semana Si Dios lo permite Bye Bye Gracias.